Hola niños muy buenos días espero se encuentren muy bien pues bueno estamos iniciando otra semana más de trabajo espero que la semana pasada no se les haya hecho muy agotador todas las actividades que les mandé pero pues hay que tomar en cuenta que estuvimos varios días nada más analizando temas pues nos realizamos actividades y pues ya nos toca empezar a realizar las actividades para que no nos atrasemos y pues podamos aplicar lo aprendido en clase sale les comentaba o les quiero comentar que hay que organizarnos para que podamos cumplir en tiempo y forma con cada una de las actividades que nos piden en este caso les decía que yo por lo regular siempre dejo tareas todos los días dejo tareas sale entonces si un día te me atrasas con algunas tareas este no vas a que se te van a acumular que te van a acumular con las del siguiente día entonces entonces se te va a ser muy pesado poder cumplir con todas o el mero día que recuerda que tienes hasta el viernes a las 12 de la noche vas a estar muy muy saturado entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer como que una pequeña calendarización o un pequeño horario para que podamos ajustarnos en cuanto a los tiempos que le vamos a dedicar a cada uno de los vídeos pues a las clases también por ahí quiero comentarles y pedirles una disculpa si en algún momento alguno de mis vídeos se ha escuchado medio mal del audio o se ha adelantado o se ha atrasado voy a tener un poquito más de cuidado en esas cuestiones es que por ejemplo este tipo de vídeos que los hago con el libro tengo para el internet entonces posiblemente esa sea la causa por la cual el audio luego se escucha muy rápido o se escucha muy lento o al momento que uno edita los vídeos sale pero voy a tener un poco más de cuidado pues para que no eso no se afecte o no se vean ustedes afectados en la realización de cada una de sus actividades sale pero bueno el día de hoy vamos a iniciar con nuestras actividades de la clase de ciencias vamos a utilizar nuestro libro integrado en las páginas 40 y 41 salen pongan mucha atención a lo que vamos a realizar bueno recuerda que puedes ir realizando las actividades conmigo puedes ir pausando el vídeo y puedes ir contestando o bien puedes visualizar el vídeo completo y ya lo último pues ya realizar las actividades pertinentes sale bueno ya tenemos nuestro libro integrado en la página 40 y 41 vamos a ver qué es lo que vamos a realizar acompáñenme a leer dice cómo se hace el papel nosotros ya estuvimos trabajando acerca en el acerca del proceso del papel ya por ahí les expliqué algunos de los procesos cómo consistían o cómo se daba el lugar para poder elaborar el papel salen bueno en base a eso es que nosotros vamos a trabajar aunque vamos a leer las actividades que tenemos que hacer dice actividad número uno de inicio observa la imagen y en grupo responda no lo vamos a responder en grupo lo van a hacer de manera individual me van a poner o me van a escribir estas cinco preguntas en la libreta y me les van a y me las van a contestar de acuerdo lo que ustedes pueden visualizar a la imagen qué lugar es cuántos elementos fabricados con papel puedes encontrar consideran que son muchos o pocos qué pasaría si no se pudiera fabricar el papel saben de dónde proviene y cómo se fabrica el papel sale estas cinco cuestiones o cuestionamientos no los van a notar en la libreta y me lo van a contestar de ahí nos vamos al sigue y se responde las siguientes preguntas dice cuál es la materia prima con la que se fabrica el papel bueno eso nosotros ya lo aprendimos en la explicación en clase recuerda que si no te acuerdas puedes checar tus apuntes que debieron de haber tomado cuando se les indicó y pues va a ser mucho más fácil que puedas saberlo se puede hacer papel nuevo con restos de papel usado eso también lo vimos lo analizamos conoces el procedimiento de la fabricación de papel bueno van a poner sí o no de acuerdo a lo que ustedes consideren y nos vamos a ir con la actividad número 3 investiga el proceso para la fabricación del papel así es me van a investigar el proceso de la fabricación del papel y me lo van a anotar en la libre recuerden que cuando hacen actividades en la libreta le ponemos fecha y el tema y también el número de actividad al que corresponde pues la el apunte o el escrito que tú estás haciendo sale todo esto para que podamos tener un mayor orden y organización entre nosotros entre nuestros apuntes actividad 4 expliquen a su compañero de banca el procedimiento de la fabricación del papel anota los pasos de manera resumida bueno de la investigación que tú hiciste en la libreta me vas a anotar aquí de forma resumida todos los pasos que tú pudiste encontrar sale no le vas a explicar al compañero únicamente aquí me vas a anotar todos los pasos que tú encontraste en tu investigación ok eso es en cuanto a la página 40 sale de ahí nos vamos a ir a la página 41 en la página 41 nos si ustedes pueden utilizar su libro tienen abierto ahorita en la página 41 nos están aquí mostrando lo que es la industria del papel yo estoy ya también se los había explicado pero vamos a volver a leerlo para acordarnos que dice el papel que se vende en los almacenes se prepara de manera similar a como tú lo investigas esperemos que así sea pero se utiliza maquinaria muy grande para producir miles de kilogramos y al día con ese más detalles del procedimiento con que con este esquema sale y tenemos aquí se talan los árboles y se usan sólo los troncos que se llevan a la fabricación en la fábrica grande en la fábrica grandes máquinas mueven la madera hasta hacer la polvo de ahí en elevados tanques el polvo se cuece y se y se le añaden sustancias que blanquean la mezcla ahora recibe el nombre de pulpa de poderosas máquinas aplanan y secan la pulpa ya que quede convertida en papel se enrolla y se vende otras empresas lo cortan y empacan aquí está bien y pues así termina a lo último sale vean todo este proceso para la industria del papel este proceso yo ya se los había explicado pero aquí viene ya con imágenes para que ustedes se puedan dar un tema es clara acerca de cómo funciona esto sale en base a esto que acabamos de leer van a contestar la actividad número 5 que es la meta reflexiona y responde las preguntas el procedimiento es igual o similar a que investigaste de acuerdo a lo que tú investigaste en tu proceso y este que acabamos de ver ahorita me vas a poner si son iguales o son diferentes luego advertiste algún cambio entre los procesos que quiere decir advertiste quiere decir que si cambiaron algunos pasos en los procesos que tú investigaste y en este que viste si es así anótame en cual o cual se brinco siento yo trae más pasos o si trae menos pasos sale inciso se porque es importante rehusar o reciclar el papel porque piensas tú que es importante que volvamos a reutilizar el papel y aquí me lo vas a poner y acabas a poner conoces el proceso para reciclar el papel si lo conoces no vas a poner que sí y si no pues también vas a poner ahí tu respuesta sales y pues con eso estaríamos terminando las actividades del día de hoy de ciencias naturales recuerda vamos a estar ocupando nuestro libro integrado en la página 40 y 41 actividad 1 que son las preguntas en la libreta contestarlas en la libreta la actividad 2 que es contestarlas aquí en el libro la actividad 3 que es en la libreta investigar el proceso de la fabricación del papel actividad 4 que es anotar los pasos de manera resumida aquí y la actividad número 5 pues que es la que vamos a ver ahorita de contestar las preguntas en base al proceso que vimos de la fabricación del papel sale que quiere decir que me vas a mandar evidencias de estas dos páginas de tu libro de la 40 desde la cuarentena y aparte me vas a mandar evidencia de tu libreta recuerda que es muy importante que me mandes evidencia de todo el trabajo que tú realizas tanto de la libreta como del libro porque todo eso se toma en cuenta para las actividades que pues se tienen planteadas ok bueno recuerda que si en algún momento te quedaste con alguna duda de alguna instrucción puedes volver a visualizar el vídeo las veces que te consideres necesarias o bien puedes mandar un mensajito vía classroom o bien vía whatsapp personal y yo con todo gusto te voy a estar atendiendo ok sin otra cuestión más que atender espero te encuentres muy bien y espero verlos en zoom el día miércoles a las 5 de la tarde que tengan un excelente día adiós 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 21